José Ignacio Paliza comienza a jugar sus cartas en la política dominicana y Luis Abinader debería prestarle atención al muchacho. Hoy te revelamos por qué. En verdad Gonzalo Castillo amenazó a sus compañeros del comité político en la última reunión de la cúpula del PLD. Analizamos el rumor y tras el análisis llegamos a una conclusión veraz pero más aún inesperada. ¿Quién filtró el audio de Danilo Medina? Respondemos esa pregunta con nombre y apellido pero también nos enfocamos en un factor revelador y comprometedor que dijo el Wichu de San Juan y que sorpresivamente nadie en República Dominicana digamos se ha enfocado en eso. Quédate con nosotros porque tenemos muchos análisis de peso acá hoy en Impolíticamente Correcto. Hay un error que se comete en la ciudadanía sobre todo cuando nosotros somos entes pasivos que no hacemos digamos o no estamos sumergidos en una dinámica política que nos lleva a estar en los partidos y por ende conocer la naturaleza del juego de poder que se lleva en los mismos. Recientemente nosotros revelamos el caso de la discusión de Lisandro Macarrulla y José Ignacio Paliza en un video que llegó a más de 120 mil reproducciones. José Ignacio Paliza salió al otro día a desmentir ese suceso pero nosotros vamos a darle un punto de giro a un rumor que realmente fue un hecho consumado y vamos a preguntarnos lo siguiente ¿a quién favorece políticamente hablando la propagación de ese rumor? O a José Ignacio Paliza porque con él mismo se convierte en el héroe de las bases se convierte en ese elemento que está luchando precisamente porque se dé aquello por lo que ellas a su vez pues precisamente digamos que comprometieron su pellejo por el PRM que no es más que un puesto en el estado cosas que no está ocurriendo y que peor aún Luis Abinader no ha dado siquiera el primer paso para remediar eso todo lo contrario lo que dio fue un boche y este fin de semana en un corte que tenemos ya listo vamos a revelar por qué razón Luis Abinader no ha hecho absolutamente nada a este segundo para comenzar a hacer posible que los compañeros del partido pues conozcan las mieles del poder a través de un carguito en el estado dominicano pero retornando a José Ignacio Paliza señores no nos cabe la menor conclusión juzgando sobre el axioma de que en la política dominicana no existe un rumor que se dé de manera accidental o casual todos los rumores que se dan en la política dominicana son sistemáticamente instrumentalizados para favorecer a alguien y en consecuencia dañar a un segundo y en este caso ese rumor a la única persona que favorece políticamente es a José Ignacio Paliza el punto de giro en todo esto es que se nos hace evidente que José Ignacio Paliza al igual que Hipólito Mejía por su lado con con su hija Carolina ha comenzado a capitalizar el descontento de las bases del PRM con mira a proyectarse políticamente con esas bases que son las que garantizan los votos por eso dije al principio Luis Abinader debe echarle un ojo al muchacho quizás no necesariamente ocurra como pasó con Leonel Fernández y Radamés Segura cuando Radamés comenzó a utilizar la sede para su proyecto político personal y Leonel a unas sabiendas de que Radamés no representaba un peligro político lo destituyó para sentar un precedente de cara a cualquier otro ministro un poco más potable que el mismo Radamés que así pudiese representar una amenaza para el presidente no creemos que en este caso ocurra algo similar pero Luis Abinader debería prestarle atención a José Ignacio Paliza porque se nos hace ya más que palpable no el hecho de que el muchacho se ha propuesto captar y capitalizar ese descontento para proyectarse políticamente y siendo un poco más macabros siendo un poco más maquiavélicos podríamos incluso pensar que al mismo José Ignacio Paliza le interesaría que ese problema se quede irresoluto no para él seguir en el tiempo proyectándose sobre esas mismas bases ese es el juego de poder de la política dominicana en un partido están todos juntos pero no revueltos en los partidos de república dominicana lo que se da es una lucha constante en tiempo real por las cuotas de poder y el prm no es la excepción agradecer a toda la gente que se ha suscrito a la plataforma impolíticamente correcto con Aneudi Santos pero si tú eres habitual en la misma y aún no te has suscrito es tiempo de que lo hagas y te unas a nosotros en la meta de llegar a los 100 mil suscriptores también muchas gracias a la gente que ha estado adquiriendo las membresías del canal impolíticamente correcto cada vez que una persona adquiere una membresía pues se gana inmediatamente el derecho a estar compartiendo con nosotros y con un servidor las 24 horas del día a través de nuestro propio grupo de whatsapp y no se me puede quedar la gente de triple w controlando elegido punto con la diáspora de república dominicana que se mantiene conectada con nosotros a través de ese site triple w controlando elegido punto con se escribe con j no con g porque se porque se refiere al barrio el elegido de santiago atención si usted está sentado recuéstese bien ustedes saben que se propagó a través de distintos medios digitales como lo es el pregonero rd como lo es claro y pelado como lo es félix peña entre otros el hecho de que supuestamente gonzalo castillo habría amenazado a los miembros del comité político de que o lo apoyaban o iban presos todos a mí particularmente aunque no dudo que en su foro interno gonzalo castillo lo sienta así pero no creo que él haya sido tan penco de hacer esa amenaza explícita en el comité político por lo tanto yo desmonto la credibilidad de ese rumor pero el hecho de no creer en eso me lleva inmediatamente a una interrogante y es la siguiente pero ok si no se dio quien realmente propagó ese rumor señores pero para responder eso tenemos que irónicamente hacernos inmediatamente otra pregunta que es la que nos lleva a la respuesta de la primera aunque se dice que no se debe responder una pregunta con otra pregunta pero en este caso nosotros violamos ese axioma señores a la única persona que le conviene la propagación de ese rumor es a gonzalo castillo y ya habíamos dicho en un análisis anterior que en república dominicana en el juego del poder político los rumores rumores no son casuales los rumores son sistematizados señores gonzalo castillo no me cabe la menor duda que es el responsable de haber colocado en la opinión pública un rumor en el cual él se veía como un elemento fuerte un rumor en el cual se ve que gonzalo castillo tiene el poder de acorralar a los demás miembros del comité político por eso decimos en el título que gonzalo castillo deja de ser penco y cumple con su amenaza sin que necesariamente él haya tenido que hacer eso en verdad basta con propagar ese rumor basta con que la gente consuma un relato en el cual gonzalo castillo es el individuo fuerte y tiene la facultad el poder no de acorralar a ese comité político pero esa realidad va de la mano entonces con otra pregunta quién filtró el audio de danilo medina y eso lo vamos a revelar justo después de esto en serio yo venía con mal humor porque la calle está difícil y ahora cuando veo ahí en las redes queda que el presidente medina declaró 25 millones de pesos no pero este país hay que hay que agarrar una correa a este país y darle el país y eso es muy poco presidente se huele algo en chismar usted tiene más como que usted tiene 25 millones usted tiene más caracha caracha usted tiene más ya pero luís abinader que es más pobre que usted tiene 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 mucho más mira esa mira esa declaración jurada del del ex presidente danilo medina me alegró él porque ni cuquín que estaba ayer allá hace un cuento como es ni cuquín hace un cuento como 25 pero mira pero érico zapata presidente medina cuando sacando la casa y las cosas de érico érico llega fácilmente a 15 18 millones de pesos y érico es un muerto de jambe miren el mejor chiste de este año lo hizo el ex presidente danilo medina sánchez con esos 25 millones no se lo perdono aunque estoy feliz con eso porque venía con cuerda y eso me sacó una risa espontánea ahí vimos al colega michael miguel olguín dudando de los 24 millones o 25 millones que declaró danilo medina diciendo caramba presidente póngalo un poquito más esto es una encuesta interactiva cree usted que danilo medina no fue honesto no fue objetivo en su declaración de bienes y puede decir sí o no pero también explicar su razón igual obviamente puede opinar todo aquel que se siente danilista porque esto es una tribuna abierta y democrática déjenos su opinión fue honesto y objetivo danilo medina en su declaración de bienes aunque debemos decir que cuando usted suma los sueldos de danilo oiga esto cuando usted suma los sueldos de danilo en los ocho años del poder se percata de que los millones que hace todo eso vuela no y por mucho la suma de los 24 millones en que se gastó danilo medina lo otro bueno sigo reiterándoles estudiense la vida privada de alcibiades no la política aquel general griego para que usted descubra a su vez quién realmente fue danilo medina en el ejercicio del poder y a qué era lo que realmente el buchú de san juan le daba importancia pero ahora hago la pregunta en esta encuesta fue honesto objetivo danilo medina en su declaración al decir que tiene 25 millones de pesos quien filtró el audio de danilo medina o señores gonzalo castillo más claro ni el agua en el pld hay una situación este segundo es muy peculiar y es la siguiente en el comité político casi todo el mundo le tiene miedo a danilo medina la única persona que tiene la autodeterminación y las razones humanas y emocionales para enfrentar a danilo un punto tal de que se ha propuesto pues aniquilar ese liderazgo es precisamente gonzalo castillo y se filtra un audio que no deja bien parado danilo por el simple hecho de que se ve a un elemento incapaz de ser autocrítico se ve a un individuo que prefiere echarle la culpa a las bases cuando dice que nadie se movía sin dinero en las elecciones pero ese mismo danilo medina no hace un análisis sociológico muy simple si esas bases no se movían sin dinero lo hicieron porque eso fue lo que aprendieron del partido al nivel más alto o tú crees buchú de san juan que tu hermano alexis medina se movía por filantropía en el partido y fuera de él no era acaso por fines mercuriales pecuniarios de esto de papeleta si esas bases hicieron eso buchú de san juan es porque lo aprendieron de ustedes y de ti mismo también es muy hipócrita y doble moral reprocharle a esas bases algo que aprendieron de ti pero también señores danilo medina reveló que la campaña electoral más cara de la historia dominicana la montaron ellos en torno a la candidatura de gonzalo castillo cuánto fue el dinero que se gastó ahí buchú de san juan de dónde rayos salió ese dinero salió del bolsillo de ustedes o salió en gran parte de un lugar que estoy sospechando y que tiene que ver con los bolsillos de todos nosotros acaso el 90 por ciento del dinero de esa campaña no salió de las arcas del estado dime buchú de san juan no